¡Hola por todos! Aquí el Chor, hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy, chavales, estamos en un mapa de escape de Shrek en Fortnite. Sí, chavales, si es que han recreado la película, la primera película de Shrek, esto va a ser una primera parte, así que si queréis que el creador siga creando este tipo de mapas, apoyadlo con un pedazo de like, suscribíos a tope, vamos a intentar llegar a 10.000 likes en menos de 24 horas, esto es algo único. Vamos a recrear una película en Fortnite, vamos a hacer, digamos, vamos a tener referencias de la película en lo que vayamos avanzando en el mapa de Fortnite, donde tenemos que, básicamente es un escape, donde tenemos que encontrar botones, tenemos que pasar a la siguiente mapa, a la siguiente escena, así que chavales, espero que os guste muchísimo el vídeo, que lo apoyéis con un pedazo de like, ya sabéis que este tipo de vídeos, pues creo que solo los suelo subir yo en YouTube y espero que lo apoyéis a tope y lo compartáis para que más gente llegue al canal. Así que nada más, chavales, vamos a ver la historia de Shrek. Hostia, me estoy acordando ahora de la canción de que es la hostia, tío, es que si no has visto Shrek, espérate un momento, tienes que haber visto Shrek, o sea, Shrek yo creo que lo ha visto prácticamente todo el mundo y todo el mundo va a entender las referencias. Si no, chico, tienes que ver a Shrek. Pero nada, chavales, que lo dejo tontería, espero que os guste el vídeo, empezamos. ¡Ok, chavales! Ya estamos aquí, como estáis leyendo ahí arriba, Shrek Adventures Escape Mar... Bueno, escape, aventura, mapa de Shrek, ¿vale? Así que chavales, hoy vamos a escapar de Shrek, de escapar del mundo de Shrek, creo que vamos a revivir lo que es la historia de Shrek en Fortnite, así que venga, mira. Anda a través del primer escape map de Shrek y trae de vuelta lo que te han robado, tu ciénaga, tu pantano, ¿vale? Pues es básicamente como la historia real de Shrek, ya sabéis que el reino dulo, creo que era, de Lord Farquaad, quería robarle la ciénaga a Shrek y tal, porque tal, bueno, y al final todas las criaturas fantásticas, bueno, veremos poco a poco, ¿vale? Bienvenido al mapa de Shrek parte 1, parte 1, por lo tanto habrá una parte 2, chavales, así que apoyar este vídeo con un pedazo de like y haremos esa parte 2, que supongo que será Shrek 2 o Shrek 2, yo creo que esta historia es de Shrek 1, así que vamos a verlo. Debes hacer tu propio camino por este mundo de fantasía, mantén un ojo a los botones que hay por ahí. Vale, pues hay botones que tenemos que abrir, ¿vale? Creado por tal, ok, ahora los ogros, ellos son mucho peores, ellos hacen sopa con tu fresca, pelada, piel. Ponen a los ogros como monstruos, bueno, en verdad, los ogros son monstruos, lo que pasa es que Shrek, pues al final descubrimos que tenía su pequeño corazoncito y que era muy buena gente, tío. Él solo quería vivir aquí, tío, él no hacía daño a nadie, era un buenachón, era un crack, la verdad. Se han hecho muchos memes de Shrek, son la hostia, tío, en internet y tal. ¿Esto qué es, tío? ¡Hostia, el cagadero, tú! ¡Qué montón de mierda, obviamente! Aquí es donde se baña Shrek, el agua está hecha una mierda, ya sabéis que se bañaba con agua de mierda, básicamente, y los peces aquí estaban... Están muertos, tío, están jodidos, ¿eh? Están jodidos los putos peces, tío. A ver, normal. Y esta es la casa de Shrek, tío, la ciénaga. A ver, vamos a entrar, que creo que... ¡Hostia, pues está bien conseguida, eh! ¡Ojo, eh! Está muy bien conseguida, está ahí la chimenea, las velas, las velas que se hacía con la cera de los oídos. Eh, buah, tú, está muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Para que veáis que Shrek tampoco era tan malo, tío, comía comida normal, no era un caníbal que comía humanos, tío, como pensaba Lord Farquaad y sus secuaces, tío. Vale, eh, pues nada, eh, aquí hay otro camino, ¿vale? Que hay una que está bloqueado, creo. Eh, vale, el camino al bosque está bloqueado. Encuentra una manera para liberar el camino, ¿vale? O sea, para desbloquear el camino. Hay una cueva, loco. Ahí arriba. ¿Cómo subo arriba? No lo sé, chico. Ah, mira, por aquí hay un camino, ¡loco! ¡Hay un botón! Vale, 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 va, va. Va cerca de encontrar botones para desbloquear la siguiente parte del mapa. Vale, esto me gusta. Ok, pues desbloqueamos el camino, loco. Vale, ya está desbloqueado. Ok, chavales, pues bueno, eh, si todo esto, no sé cómo van a hacer a Asno, cómo van a hacer a la criatura fantástica, a Pinocho y a esa gente. ¡Ey! ¿Puedo decirte algo? Escucha, tú estabas realmente, tú realmente volviste ahí. Increíble. Ah, vale, o sea que hemos vuelto a la ciénaga, ¿no? Porque, claro, Lord Farquaad y todo eso están buscando aquí en el bosque a toda la criatura fantástica para sacar dinero y toda esa mierda. Vale, ¿me estás hablando a mí? Yo soy Shrek, ¿no? En teoría. Igualito esta skin que Shrek, la verdad. Pero bueno, seguimos, a ver qué hay por aquí. Alguien me estaba hablando, ¿vale? Alguien me estaba hablando. Eh, bueno, o sea, no tienes más amigos, ¿no? O sea, no tienes amigos, no, no... Ni me pregunto el que no tienes amigos, quiere decir Shrek, ¿no? O sea, que no tienes amigos. Dice, wow, solo un amigo de verdad sería genial, honestamente. Eso es verdad, eso es verdad. Eh, ahora que has conocido a Asno, ¡ah! Debes desbloquear el camino para volver a la ciénaga. Vale, tenemos que volver a la ciénaga ahora y hemos conocido a Asno. O sea, este es Asno, tú. Vale, pues tengo que encontrar otro botón ahora, ¿vale? Que puede estar en cualquier lado, ¿eh? En cualquier recoveco, en cualquier árbol, en cualquier sitio. Eh, así que... Oh, shit. ¿Estáis viendo lo mismo que yo, chavales? Vale, el botón. Desbloquea el camino hacia la ciénaga. Otra vez a la ciénaga, tío. Otra vez a la ciénaga. Oh, shit. ¿A qué? ¡Oh, no! Las criaturas fantásticas han, eh, han tomado la ciénaga. O sea, aquí es cuando todas las criaturas fantásticas, los tres cerditos, Pinocho, eh, el hombre lobo, os toman la ciénaga, ¿no? Como que se han mudado aquí, ¿vale? Mira aquí todas las tiendas de campaña, en plan con luces, como si fueran... ¡¿Qué estáis haciendo en mi ciénaga?! Eh, no me mires, yo no les he invitado, dice Asno. Asno es con la... con la esto blanca, ¿vale? Eh, oh, Dios. Nadie nos ha invitado. Nosotros fuimos forzados a venir aquí. Lord Farquaad, él resopló, resopló y resopló hasta que él firmó un aviso de desalojo. O sea, Lord Farquaad me quiere echar de aquí, de la ciénaga, ¿vale? Esa es la historia de Shrek 1, básicamente. Entonces Shrek aquí se cabrea. Aquí Shrek se cabrea, ¿eh? Aquí re... dice tú esto. ¿Qué cojones, eh? ¿Qué cojones? Bueno, la casa, pues bueno, parece que he perdido la cama. Me la han robado los mamones estos, las criaturas fantásticas estas. ¿Vale? Eh, bueno, la ciénaga sigue prácticamente igual, pero nos hemos dado cuenta de que Lord Farquaad no nos quiere aquí. Eh, ¿quién sabe dónde está Lord Farquaad? ¡Oh, sé dónde está! ¡Sígueme! Dice Asno. Así que vamos a ir con Asno a buscar a Lord Farquaad, que ya sabéis que está en el castillo que creo que se llama Duloc, ¿no? El esto que la cancioncita decía Duloc. Bueno, no sé. Es que quien haya visto el Shrek conocerá la referencia. Es que yo creo que todo el mundo ha visto el Shrek, ¿no? Vale, ok, bien. Atención a todas las cosas fantásticas. No os pongáis cómodo. Tu bienvenida ha sido... o sea, vuestra bienvenida ha sido oficialmente cancelada ya. De hecho, voy a ver a ese chaval, Lord Farquaad, ahora mismo. Eh, coged todas vuestras cosas y fuera de aquí, por donde habéis venido, os tenéis que ir. Vale, hemos llegado. Duloc. ¡Uh! El castillo de Lord Farquaad. Este es súper real, ¿eh? En estas áreas hay tres botones y tres objetos para encontrar. Desbloquea las casas para encontrar qué necesitas para entrar dentro de la arena del castillo. Hay dos botones en esta área. Un botón... va, está escondido en el castillo Ground, vale. En las inmediaciones del castillo. Eh, vale. Necesitas... o sea, tres switches. Los switches supongo que serán botones también, ¿no, tío? Vale, a ver. Voy a hacerle caso, ¿ok? Porque aquí me pone de que hay dos botones en esta área, ¿vale? Y un botón más está dentro del castillo. Así que tengo que encontrar prácticamente dos botones aquí para desbloquear las casas de dentro del barrio del castillo, ¿vale? Así que vale. Tenemos que encontrar botones. Básicamente, en eso se basa la aventura, en encontrar... Eh, míramelo, míralo. Casa número uno. A ver, chavales. Eh, si no está en un lado, estará en el otro. ¡Oh, shit! Casa dos. Es que soy el puto amo encontrando botones, tú. Vale, casa uno y casa dos desbloqueada, ¿vale? Y aquí hay ahora otro botón. ¡Eh, eh, eh! Está tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Dónde está todo el mundo? Pues bueno, todo el mundo, en teoría, está en la arena. Porque están esperando a que Shrek venga. Y, bueno, y muera a manos de como un gladiador, ¿vale? Así que Shrek está a esperas de ahí. Vale, o sea, he desbloqueado casa uno y casa dos. Aquí tenemos la casa uno desbloqueada. Ok, pues voy a entrar. Vale, una casa normal, un salón normal. Esto ya no lo recuerdo de la película, ¿vale? O sea, supongo que está en el piso de arriba algo. Vale, tenemos que buscar algo aquí, ¿eh? Tenemos que buscar algo. ¡Eh, granada buggy, eh! Granada buggy. Vale, dice que tenemos que encontrar varios objetos. Así que, bueno, tenemos ya la granada buggy. Vale, y por aquí no hay nada, ¿no? Nada más, tío. Solo una maldita granada buggy. ¿Qué voy a hacer yo con una granada buggy, tú? Vale, casa número uno. Ya hemos encontrado esto. Ahora tenemos que buscar la casa número dos, que está aquí, ¿no? Casa número dos. Vale, perfecto. Las otras casas, pues supongo que estarán aquí de adorno, pero está súper bien ambientado, ¿eh? Esta calle. Vale, casa dos. Ok, es la misma casa que antes, tú. La misma casa que antes. Pero ahora el objeto no está aquí, sino supongo que estará en el desván, 100%. Me juego la vida. Míralo, míralo, brother. Otra granada buggy. Vale, tenemos dos granadas buggy, no son infinitas. Bueno, a ver, tenemos dos objetos. Hemos desbloqueado los dos botones que echaban en aquella parte y aquí se supone que hay otro botón, ¿vale? Así que vamos a buscarlo. Vamos a ver qué desbloquea. Supongo que será otra casa, ¿no, tío? A ver, esta era la casa uno, la casa dos, la casa tres que está por algo... Mira, aquí está la casa tres y está bloqueada. ¿Veis la puerta? Que está bloqueadísima. Vale, pues tenemos que entrar dentro de la arena del castillo. Está bloqueada. No podemos entrar. Tenemos dos granadas buggy. No sé para qué serán estas granadas buggy, sinceramente. Pero, pero bueno, tenemos que encontrar una especie de botón. Bueno, una especie no. El botón, los botones como se están... ¡Ale, mi niño! Ahí está, casa tres desbloqueada. Ahora sí, desbloqueada. Bueno, esta casa es distinta, ¿veis? Esta casa es distinta, esta me mola más. Bueno, estamos en el castillo de Lord Farquaad. ¡Eh, amigos! Otra granada buggy. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Entrar. ¡Oh, vale! Que tengo que dar tres granadas buggy para entrar al castillo, tío. Vale, ok. Estás yendo en la dirección correcta para... Para que te machaquen, básicamente. Lo siento por eso. Eh, mata a todos los guardas para coleccionar los objetos para desbloquear el camino. Vale, a ver. En la película supongo que te... ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Hostias! ¡Ok! Venga, crack. Venga, crack. Venga, hombre. Venga, crack. Vale, tengo que desbloquear toda... ¡Wow! Esto es como la película, tío. Que empezaba a liarla, ¿vale? Lord Farquaad se supone que está por ahí arriba. Empezaba a liarla tú aquí por los rings y la gente te animaba y tal. O sea, Lord Farquaad decía, matate a ese ogro, no sé qué. Y yo, pues, Shrek reventaba a todo el mundo. Ey, ey, ey. Aquí hay texto, tú. Enhorabuena, ogro. Enhorabuena, ogro. Has ganado el honor de embarcarte en una... En una misión, ¿vale? Misión. Yo estoy ya en una misión. Devolver mi ciénaga. Devolver mi ciénaga. Eso es verdad. Pero Lord Farquaad tenía, eh... Algo previsto. Y... Y ya sabéis que Lord Farquaad estaba buscando una princesita. ¿Ciénaga? Sí, mi ciénaga. Donde tú has traído a todas esas criaturas fantásticas. Eh... Vale, ogro. Eh... Te haré un trato. Si haces esta misión por mí, te daré tu ciénaga de vuelta. Entonces, dice exactamente qué tengo que hacer, ¿no? Básicamente, dice... Eh... Tienes que ir hasta los más, eh... Hasta el sitio más peligroso y fantástico. Liderado por un dragón que tira fuego por la boca. Y tendrás que tener... Cuidado, obviamente. Tengo que ir a por... A por... Bueno, y las criaturas estas... Y los ocupas que tengo en mi ciénaga. Eh... A ver, ¿qué tipo de... De misión tengo que hacer, no? Vale. Vale, se irán, ¿vale? Se irán todas las... Todos los ocupas que tenemos en la... En la ciénaga también, ¿vale? Así que, bueno, tenemos que hacer la misión para que Lord Farquaad nos dé todo eso. Así que, bueno. A ver, chavales. De verdad que estoy expectante por saber la parte 2. Bueno, supongo que va a terminar aquí, ¿vale? O sea, lo veo, lo preveo que va a terminar aquí porque esta es la parte 1. Y quiero saber más acerca de esto. Es un mapa de aventura donde tenemos que ir encontrando botones y todo. Y todas esas cosas. Así que, mola, mola un montón, tú. Pero ahora este botón no lo encuentro ni... Ni para atrás, tú. ¿Qué cojones? Oh, Dios, chavales. ¡Oh, Dios! La misión empieza. Vamos a ir a por Fiona, chavales. A ese castillo de... Amar por culo, donde hay un montón de dificultades, obviamente. Entre ellas, un dragón. ¡Olé! No te preocupes. Tu misión no ha terminado aún. La parte 2 viene pronto. Síguenos en Twitter. Estos son los creadores del mapa. Y, chavales, nos hemos pasado este mapa de Shrek. Totalmente nos hemos metido en la historia de Shrek. Me ha molado mucho, tío. Me ha molado mucho. Es algo original. Y algo que es acerca de Shrek. Lo acepto, pero mola un montón. Así que, chavales, espero que os haya molado muchísimo el vídeo. Que lo apoyéis con un pedazo de like. Ya sabéis, suscribíos para la segunda parte. Código el chuchis en la tienda de Fortnite. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!